Esta es la inauguración del Campeonato Nacional de Béisbol Infantil que tiene lugar desde el pasado sábado en las instalaciones del Estadio de Softball del Club Infantas. Sus organizadores se muestran orgullosos por la permanencia en el tiempo de un campeonato que agrupa lo mejor de la pelota caliente entre los más pequeños. Así lo expresa para Enlaces Noticias el coordinador de este torneo en Barranca Bermeja. Este torneo inició en el 2007, ya llevamos, vamos para la decimosegunda versión. Es un torneo que hoy en día está catalogado en Colombia como el mejor torneo infantil de nuestro país. También este año nos dimos la tarea de abrirlo en la categoría preparatoria, porque queremos darle la oportunidad que más niños participen y que más departamentos se vinculen a nuestro campeonato. Se destaca este año la participación de una novena de Venezuela, de quienes se espera tengan un papel destacado en este campeonato de menores. Este año teníamos que ir ya pensando en torneo internacional y ya lo estamos logrando. El año que viene, si Dios quiere, la idea es traer por lo menos un equipo de panameños, uno puertorriqueño y uno dominicano. Ahí vamos, poco a poco. ¿Equipos participan hasta cuándo va este campeonato? En la categoría infantil hay 14 equipos, en la categoría preparatoria hay 6 equipos. Este domingo continúa la programación del campeonato del que se espera los amantes de este deporte, colmen los escenarios habilitados para esta competencia, como lo son, entre otros, el estadio del Club Infantasy, el Joaquín Barros Machuca.